DJ Sergio Altamiranda En el palik En el palik con Flomona Jimenez En el palik Metetme, metetme en el run Metetme, metetme, metetme Duro en la castigo, duro en la castigo, duro en la castigo En el Palik En el Palik Con ese vaya que up en el Party La perereca pa' bailar Y la disco pa' flotar Ponte la agresiva Vamos a darle pequi 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 Trajes al party, trajes al party Trajes al party, trajes al party Modelame así, te amará que me pose Mi niña en pose Te amará que me pose Mi niña en pose Te amará que me pose Te amará que me pose Mi niña en pose Mi niña en pose Mi niña en pose Mi niña en pose Te prepara la menina moviendo la cinturita Machuca, pone la nota, yo la pongo a menear Te prepara la menina moviendo la cinturita Machuca, pone la nota, yo la pongo a menear Mi niña en pose Mi niña en pose Mi niña en pose Mis niñías mpop te encuadrada Mátame con tu Bomber, 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 mátame, mátame con tu bomber, 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 bomber Cuidado el pantalón se le rompe la costura Cintura, 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 culo pa' atrás, culo pa' atrás Cintura, 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 culo pa' atrás, culo pa' atrás Si tú te vuelves loca por mí Rompé tu cintura con tu tac-pum Si tú te vuelves loca por mí Rompé tu cintura, cintura, cintura Si tú te vuelves loca por mí Y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami, deja el novio que tú tienes Dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí No pierdas tiempo y perrea 2 5 6 6 6 6 6 Vamos allá que rompe todo Súbeme el colombio y no lo vay Oye guerra, oye guerra Vamos allá que rompe todo Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar Le voy a dar, le voy a dar, le voy a dar por letra Parte en plequeo, parte en plequeo, parte en plequeo Parte en plequeo, parte en plequeo, parte en plequeo Primero ponte en el frente, de espalda Date un paso, hasta abajo Dale pa' arriba, dale pa' un lado Tengo una idea ¿Por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? ¿Por qué no te pones en cuatro? Tra, 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 mami que ahora la cintura y tra, 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 mami que ahora la cintura y tra, 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 mami con la batidora, 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 la batidora. Ok mami Vamos a hacerlo de nuevo y dice Mami quiero a la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora Es una ametralladora ¡Suscríbete al canal! 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 Como le gusta siempre sale en Grimolandia, para meterle en la pista bien bellaca. Esa flaca, no es china, es sata, pero me son saca. Diego Bonzo, Oliver Bonzo, dile a todos esos muchos que se tienen el veneno. Ellos tienen heno, esto está bueno. Yo chimuz a otro fili, que quiero fumar de nuevo. Mira, Juli, la muy feliz. Que quiero fumar de nuevo. Que quiero, que quiero fumar de nuevo. Que quiero fumar, fumar, fumar. Que quiero fumar de nuevo. La negrita de mi barrio, ya no usa colorá. Ahora se la he cambiado y le puse la rosa. Papi, yo soy humilde. Oite. Muévete, 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 muévete. Te, 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 te. Muévete, te, 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 te. Por delante y por detrás. 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 Tras, tra, tras, tra, tra, tra. Arzale la mano todos los camines mid�s. Escucha ¡Oh Cartagena! Pucutu 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 Paca Tapu Raca Paca Taca Pucutu Paca Taca Pucutu 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 Paca Taca Paca Taca Pucutu Paca Taca Paca Taca Paca Taca Yo dando break, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una shorty Yo dando break, hasta el fin del party Yo no quiero irme sin una shorty ¡Oye! ¡Buster! Pucutu Marisa de casi por el cuello la besa, cómo le gusta se trajo a su media hermana, su media hermana Juana loca la cabeza Juana baila, fuma, besa el tempo, prende a marihuana Marisa de casi por el cuello la besa, cómo le gusta se trajo a su media hermana Su media hermana Juana loca la cabeza Juana baila, fuma, besa el tempo, prende a marihuana Baila Juana si está apretando en azotar por el flow, bailando en caramelo encima de una mesa de enbow Pégala, pégala Pégala, pégala ¡Combia! Pégala, pégala Yo, donna, donna, Jodie and Rebecca, oh man, get busy Just say that booty don't stop when the beat drop Just keep stringin' it, get jiggy Get punked up, workin' like anything You want to call it a celebrity, if I don't take pity I want to see you get life from the rhythm of my ride And my lyrics up above the electric city Girl, nobody can know you nothing Cause you don't know your destiny Yo, sexy ladies won't war with us They not care with us, them not war with us Inna the club, them all flex with us So get next with us, them now vexed with us From the day my band tag, night my flame Girl, I call my name and it is my fame It's all good, girl, turn me on Till I heard them on, let's get it on Let's get it on, till I heard them on Girl, it's all good, just turn me on Girl, don't sweat it, don't get agitated Girl, go out, rotate car Anything you want, you know, you must get it From your name I mentioned, don't ease the tension Girl, run the program, just go and pay this Yo, have a good time, girl Free up on the mind Cause nobody care, this a man who bowled it Cause you are the number one Girl, we have your hand, with them Sit there with the band, yo You want to see You want to see how the meto bien duro? verbiology Esta es la ciencia, yo estudia el perrejo, tu sabes Para abajo contigo Para abajo contigo Los reyes del perreo Te dejo saber que me puse para convencerla No me importa quien se intervenga Y dale háblame claro, dime lo que quieres hacer Que si no te decide pues no se da No te maquina que se va a enterar Y aunque alguien nos vea yo Me voy pa' trabajo contigo Se van para abajo Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Todo pa' bajo, para abajo, para abajo, para abajo Todo pa' bajo mami, todo pa' bajo Yo le meto duro Hasta que te trepes Mami mueve ese culo Oletrao, 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 oletrao Oletrao, oletrao, oletrao Mami mueve ese culo Jotamase, meh Ya todos los negros la están refichando Cómo no mirarla si explota la turra Toda la nena se la están ferreando A los DJ pa' que mueva la burra Muévelo, muévelo, muévelo 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 Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo La belleca, la belleca de mi toco, mi toco. Oh, shit. Por mi yo pensío, oíte, ma, pa' que te enciendes y dices. Ma, yo sé que tú quieres, yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Ma, yo sé que tú quieres. Vamos a seguir peleando. Nadie comprende su perreo, como la Mona Lisa. Se viste como puta, pero actuta como Lisa. Brr, brr, así te manda mecha. Aunque sea fina, así por este de mecha. Todos los negros la están re fichando. Cómo no mirarla, si explota la turra. Todas las nenas se la están perreando. Vimo a los DJ pa' que mueva la burra. Y ese pueblo pide. Que no se asusten. Que no se asusten. Dale pata, hasta abajo, así soy yo. La bellaca esa, si la pillo, le doy. La bellaca esa, si la pillo, le doy. Dale pata, dale pata, dale pata, dale pata. Dale pata, dale pata, dale pata, dale pata. Mira, ¿a cuánto le gusta beber por ahí? ¿Y a cuánto le gusta fumar marihuana por ahí? Loco, la fuego. Yo quiero la cómic completa. E, o, u, e, 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 yo quiero la cómic completa. E, o, u, e, 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 yo quiero la cómic completa. Mueve ese culo, mueve ese culo, puñeta. Mueve ese culo, muéve ese culo, puñeta. Y no tiene nalga, me janta partero. Mueve ese culo, 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 culo. Mueve ese culo, culo, culo. Y se cru... Y es el pueblo, m... Perreo de otros niveles, señales. Deña para el cargo, mamesita. Deña para el cargo, perreando con tú, bailas en minifalda. qué risa que me da, porque se te ve la tanga, y no puedes esperar que te de leña para el cargo mamacita, leña para el cargo en el party leña para el cargo mamacita, leña para el cargo en el party Sumeneo, 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 sumeneo me la deja el palo sumeneo, 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 sumeneo me la deja al palo Llega y pin, 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 pin Pum, Huarta abajo Huarta abajo Pasa más tiempo peleando que estoy en aeróbico Pepepe peleando Huarta abajo Huarta abajo Huarta abajo ¿Dónde está la casa que nos arranca y tiran pa'lante? ¿Dónde está el corillo que ya ves más diante? Vamos pa' latino pa' hacerle cante. Ahora, dale pa' la barra loco que te va a pagar el trago. Mira aquella casa que me están mirando. Vamos a tirarla pa' ver si ganamos. Ahora, ¿cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién. La acción es de ustedes. ¿Cómo es que te llamas? ¿Y de dónde eres? ¿Qué vamos a hacer? Si tienes un novio, no me importa quién. La acción es de ustedes. Guadalane. 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 Gracias.